Hola amiguitos sean todos bienvenidos a un video mas de nuestro canal Cecilia E. Ian El dia de hoy estamos en este desierto tostizol en el juego Super Mario Bros Wonder Y en esta ocasión vamos a hacer este nivel que se encuentra oculto que se llama secretos revelados a tirones Tiene dificultad dos estrellitas, a ver vamos a ver que tiene esta cuerdita que esta aqui en este arbolito Tenemos un signo de interrogacion en forma de globito o coquito Y ya sabria nos toco un honguito Ahora vamos a agarrar los siguientes cantaritos o jarritos que tenemos en la parte de aqui abajo Porque recuerden que estamos en este desierto donde Bowser Jr. tomo todo el agua de nuestros amiguitos Asi que nosotros tenemos la misión de ayudarles a recuperar el agua Vamos a estirarle la cuerda a esta momia Nada mas que nos hacemos para aca porque como quiera si nos hacen algo de daño Ahora si estiramos, estiramos lo mas que podamos Estiramos y ya se fue la momia Y nos tocaron unas moneditas Acá tenemos otra cuerdita Vamos a ver que es lo que hace esta cuerda Vemos que sale esta roca Se eleva un poquito Y tomamos estas moneditas Vamos a agarrar estos que tenemos por aca Y aca tenemos otra momia Pero antes hay que romper estos cantaritos para ver si nos dan monedas O si Nos dieron estas moneditas Rompemos este cuadrito que tiene este Tiene moneditas Pero solamente agarramos una Vamos a dejar a la momia en paz No vamos por alla vengan Vamos vamos Estiramos 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 Y nos tocaron mas moneditas Lo estamos haciendo muy bien Hasta ahorita este nivel esta algo facil Aca tenemos otra cuerdita Y nos salio esta tuberia Vamos a ver a donde nos va a llevar Nada mas que batallamos poquito Ahi esta Y vemos el goomba que esta ahi todo dormidillo Bueno vamos a agarrar esta otra cuerdita Estiramos estiramos No sabemos si se rompe No no se va a romper solamente se va a hacer para que se eleve de nueva cuenta la arena Y agarramos estas moneditas Vamos a subirnos a esta tuberia No espereme tantito Ahora si Llevamos para arriba Y salimos un poquito mas adelante No tanto eh Vamos a estirar la momia Pero ahi ya Soltamos Y la dejamos a media la momia Vamos a estirarle Y tocaron mas moneditas Ay aca esta otra Vamos vamos Uy muy bien Y despertamos al goomba o no No vamos a dejarlo dormir Pobrecito Tiene mucho sueño Y aca nos tocaron otras moneditas Vamos a seguir avanzando Y ya tenemos el banderine de la mitad Ahora si Tenemos otro goomba dormido Vamos a estirar 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 Y pasamos por la parte de abajo Donde están estas moneditas Ahora tenemos aca otros gantaritos Vamos a estirar o nos vamos Mmm Creo que vamos a brincar por aca Y ahorita que se vaya mas para alla la momia Ahora si Vamos a bajar Y vamos a estirar esa momia Vamos a girar a girar Y nos tocaron de nueva cuenta Estas moneditas Que nos van a servir bastante Para que nos den algo de vida Aquí tenemos a estos pajaritos Que ya los hemos visto En videos anteriores Donde van a ir Y se clavan en la tierra Ahí vamos a estirar esta cuerdita Nada mas hay que esperarnos Tantito a que se eleve De nueva cuenta el pajarito Y nos tocó un taladro Uy bien fácil Aquí ya nos vamos a poder enterrar En la arena Y ya no nos van a ver Estos pajaros Miren aqui esta otra momia Que les parece Si la estiramos tambien Nada mas hay que tener cuidado Con estos pajaros A ver a ver Ya se nos fue la momia Regresa momia por favor Momia Uy no quiere A ver Hay que esperarnos tantito Ahi viene Ahi viene Ahi viene la momia Ya se esta apareciendo Uh 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 Ahi estamos viendo Como estan moviendo Esas manitas Ahi voy Ahi voy Ahi voy Toled Ahi voy Toled Si ahi viene Ahi viene Ahi viene nuestra momia Ahora si brincamos Y vamos a estirar Esta cuerda Pero con mucho cuidado Ahora si vamos a estirar 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 Estiramos Y nos tocaron Algunas moneditas Pero pues ahi las vamos a dejar No Bueno Esta bien Vamos por ellas Ahi ya Vamos a enterrarnos De nueva cuenta Y subimos A ver que tiene Este cantarito Y no tenia nada Ni agua Tiene Este Y uno se llevo Toda el agua De este desierto Eh Bueno Acá tenemos Otra cuerdita Ah miren Se va a ir elevando Esta plataforma Y va a ser bien Fácil para nosotros Cruzarla Uy Vamos a brincar Agarrar estas moneditas A ver Acá esta otra Pero primero Vamos a acabar Con esta momia Que tenemos Acá abajo Y vamos a despertar Esos goombas Ahora si les toca Despertarse Porque han Dormido en todo Este nivel Nos tocaron Moneditas Agarramos Y vamos hacia el otro Extremo Miren Ahi tenemos Estos goombas Y se Se suben Estas plataformas A ver Vamos a ver Si vamos a despertar Primero los goombas Y luego ya Vamos a subir Ahi ya Los aplastamos Ni se dieron cuenta Que fueron aplastados Por nosotros Bueno vamos a estirar 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 Y vamos a ver Que tiene esta tubería azul Es la única Que me llama la atención Ahi vamos a meternos Y vamos a ir Agarrar Esta Es la tercera monedita Vamos a subir Con nuestro poder De taladro Ahi esta Vamos a brincar Y nos tocaron Monedas en esta Y monedas en el otro Bajamos Nada mas que aqui Si tenemos que hacer Algo rapido Porque se nos van a ir Las moneditas Ya no las vamos a alcanzar Vamos a estirar Primero la momia Ya la estiramos Ya estamos aqui Estiramos Uy esta momia Estaba super larga Bueno vamos a agarrar Estas Se me hace que es Para Por si no tienes Tu poder de taladro Ahi puedes brincar Arriba de la momia Y luego Obtener la moneda Asi tiene que ser Bueno solamente Nos falta Lo que es La semilla Maravilla Esa no la hemos podido Encontrar Ahorita La buscamos Estiramos Esta siguiente momia Y nos tocaron Mas moneditas Vamos a brincar Este signo de interrogación No lo vamos a ver Vamos a brincar Por aca A ver Estan estas otras Y aqui esta otra Monedita Muy bien Agarramos Agarramos Ah miren Aqui ya se encuentra La semilla Maravilla Solo lo que teniamos Que hacer Era Juntar Estas Piramide Muy bien Ahi va la semilla Tenemos que perseguirla Vamos a brincar Por aqui Con mucho cuidado Brincamos Aqui esta Pero Vamos para este lado Ahi esta otra Cuerdita Vamos a ver Que es lo que tenemos Que hacer aqui Si la estiramos Tambien se me hace Que tenemos que hacer Lo mismo que el primero Miren Vamos a apuntar La imagen del medio Y esta Ahora si vamos A bajar A ver A ver Bajamos lentamente Con nuestra insignia De vuelo Y llegamos Hasta aqui Agarramos Uy Nos caimos No 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 Entonces estiramos Y aqui Ay unas momias Uy Alli nos tocó Otro taladro Vamos a ver Porque este No es de tiempo Pero si viene Una plataforma Con piquitos Que nos viene siguiendo Agarramos esta florecita Las moneditas Tenemos que ir rápido Amiguitos Porque viene esta Plataforma Con piquitos Y aqui ya obtuvimos La semilla Maravilla Hola otra vez Aqui ya esta Bajamos Hola otra vez Hola hola Amiguito Bueno aqui vamos A brincar Por aca Y aqui tenemos A esta momia Ahorita vamos a estirarla Estiramos Estiramos Ay momia Donde vas Momia ven para aca Ahora si Ay no No se deja Estiramos 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 Y Nos tocaran Mas moneditas Ay este nivel Me gusto mucho Porque si Tuvimos bastantes Monedas Ahi tenemos Este Y nos salio Otra cuerdita Para que sera Esta cuerda Ahorita averiguamos Vamos a brincar A brincar Y Ah miren Wow Crecen estas plataformas Pero vamos Vamos a regresarnos A hacerlo otra vez Porque no alcanzamos Subimos Y ahora si Vamos a brincar Subimos las plataformas Uy no podemos Subimos Subimos Y brincamos Y hemos llegado Al final De este video Aquí ya nos van a dar Nuestra segunda Semilla maravilla Si les gusto Regalanos Un like No olvides Suscribirte A nuestro canal Y los sigo Invitando A que vayan A la lista De reproducción Donde podrán Encontrar Mas videos De Mario Wonder Y de otros juegos Que tenemos Para todos ustedes Nos vemos Para el siguiente video Adios Amiguitos Amiguitos